¿Cuál es la cosa más importante en tu vida ahora mismo? Estás vivo ahora mismo, ¿no es así? Sadguru, está bien, Sadguru, pero tengo un fajo de mil rupias. Sadguru, pero no sé a dónde ir. Está bien, eso también es importante ahora mismo. Pero, ¿cuál es la cosa más importante ahora mismo? Estás vivo ahora mismo, ¿no es así? Porque estás vivo, tu familia se ha vuelto importante, tu dinero se ha vuelto importante, tu país se ha vuelto importante, tantas otras cosas se han vuelto importantes, solo porque estás vivo en este momento. Y esta es la cosa más importante, que estás vivo ahora mismo, es la cosa más importante en tu vida ahora mismo. Así que, supón, supón que mañana por la mañana te despiertas. ¿Sabes? Cada día un cuarto de millón de personas mueren en el planeta, muerte natural. Un cuarto de millón de personas muere, pero tú no. No. Mañana por la mañana te despertaste. Compruébalo. ¿Estoy vivo? Si estás vivo, ¿te regalarás una gran sonrisa? Si estás vivo. Si no lo estás, te disculparé. ¿Te regalarás una gran sonrisa si estás vivo? Y si un cuarto de millón de personas murió, al menos dos o tres millones de personas perdieron a alguien querido. Así que, revisa con esas tres, cuatro personas que son muy importantes en tu vida. Todas están vivas hoy. Otra gran sonrisa. Luego, consulta la hora. Son las once y media. Todavía estás vivo. No creas que es una broma. Lo que hace tic-tac aquí no es el reloj. Es tu vida. No es el reloj el que hace tic-tac. Es tu vida la que hace tic-tac sin parar. Y son las doce. Todavía estás vivo. No, debes prometerme esto. Cada vez que consultes la hora, debes regalarte una sonrisa si todavía sigues vivo. Si estás muerto, estás perdonado. Pero tanta gente camina por la calle como practicando la postura para su tumba. No te preocupes. Llegará naturalmente, por favor. La muerte es súper eficiente. No necesita práctica. Cuando ocurre, boom. 100%. Nadie murió jamás de manera ineficiente. La gente vive de manera ineficiente. Pero nadie murió de manera ineficiente. Así que me prometerás esto cada vez que consultes tu reloj. Tienes que regalarte una sonrisa. Sigo aquí. Sigo aquí. Tú no sabes cómo sucede esto. ¿Lo sabes realmente? ¿Sabes cómo sucede esto? No. Y tanta gente que era tan real, tal como tú y yo, ¡pup! Y se fueron. Simplemente se fueron. No están por ninguna parte. Si piensas en la idea de mortalidad de vez en cuando, te volverá deprimido. Te volverá temeroso. Si vives con ella a cada momento, te volverá absolutamente exuberante y vivo. Porque se trata sólo de una cosa. Que esto no es para siempre. Esto es sólo un breve periodo. Y cuanto más dichoso eres, más breve se vuelve. Si estás extático, simplemente desaparecerá en poco tiempo. Sí. Así que, si quieres alargarlo, tienes que volverte realmente miserable. De lo contrario, desaparecerá en un instante. Si aceptas esto, si vives de esta manera, que en cada momento aprecias una cosa, y sólo una cosa. Porque la cosa más importante en tu vida, es que estás vivo ahora mismo. Estar vivo. Plenamente vivo. 100% vivo. Es lo más importante. Que sólo si algo está 100% vivo, puedes hacer que produzca algo bello. Mira, tienes una pequeña planta en tu casa, o digamos un árbol de mango en tu casa. Está así. Que sólo te está imitando. ¿Puedes hacer que brote con mucha dulzura? No. Está vivo. De una gran manera. Ahora, puedes esperar dulzura de él. Nadie tiene que enseñarle al árbol de mango que está vivo. Por favor, da dulzura. De todos modos, fluirá. ¿No es así? A la gente miserable hay que enseñarle. Por favor, sé cariñoso. Por favor, sé amable con la gente. Gente, gentil con la gente. Haz esto. Haz aquello. Todas estas cosas son necesarias porque, de alguna manera, te has convertido en una vida media. Si estuvieras exuberantemente vivo, es natural para la conciencia humana exudar dulzura en cada momento de tu vida. No sabemos qué grandes cosas harás o no. No sabemos si escalarás el monte Everest o no. No sabemos si correrás más rápido que el señor Bolt o no. No sabemos si te convertirás en el hombre o la mujer más rico del mundo o no. Pero, esta cosa debes hacer por ti. Esta cosa te la mereces. Esta cosa está 100% en tus manos. Que puedas vivir aquí como un ser humano dichoso. Esto es posible para cada uno de nosotros. Nuestra capacidad para arreglar el mundo que nos rodea está sujeto a varias realidades. Algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionan. Porque esto involucra demasiadas fuerzas. A veces todo cae en su lugar. A veces no lo hace. Pero, en nuestras vidas, si haremos todo lo que podemos hacer o no, está determinado solo por esto. Que, solo si eres dichoso por tu propia naturaleza. Es decir, no tienes miedo al sufrimiento. Solo cuando no tengas miedo al sufrimiento, te atreverás a caminar por la vida a toda marcha. Todo lo que puedes hacer, lo harás. En nuestras vidas, si no hacemos lo que no podemos hacer, no es un problema. Pero, si no hacemos lo que podemos hacer, somos una vida desastrosa. Es mi deseo y mi bendición que no te conviertas en semejante desastre. Todo lo que puedes hacer debe ocurrir en esta vida. Si eso ha de ocurrir, el ambiente fundamental que se necesita es que seas un ser humano dichoso por su propia naturaleza. ¿Qué hora es? Seguimos aquí. Vamos a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.